¡Hola chavos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reseñar esta hermosa figura de Firestar. Y bueno chavos, como les había comentado al inicio del video, el día de hoy vamos a reseñar la hermosísima Firestar. Antes que nada, de seguir desmenuzando a la figura detalladamente, vamos a hacerle un análisis rápido a lo que es la caja. El empaque viene aquí, vemos de frente lo que es la figura en un plástico transparente. Arriba vemos la leyenda de Legends Series. En la parte de abajo el logo de Marvel y el logotipo de los superhéroes Firestar. De los laterales derecha tenemos una ilustración del personaje basada en la caricatura. El lado izquierdo es la misma ilustración que el de la derecha. En la parte de atrás es la misma ilustración que los laterales izquierda-derecha, nada más que más amplia. Y con los respectivos idiomas que nos da una introducción al personaje. Podemos ver que está en cinco idiomas diferentes y en español, se los dejo aquí. Y dice, Angélica Jones se lanza a la batalla como estrella de fuego haciendo uso de la energía de microondas para combatir el mar. Y en vista aérea también podemos ver el mismo logo que se encuentra enfrente de la caja, que es el logo del personaje, que es una leyenda de Firestar. Y bueno hechos, vamos a hacer ahora el unboxing correspondiente para liberar a la figura y verla fuera del empaque. Vamos a hacer esto cuidadosamente para no lastimar el empaque. El empaque es muy bonito, es como conmemorativo a la serie de los 90, entonces ¿por qué vamos a lastimar el empaque? Aquí está. Está afuera del empaque y me encanta porque tiene un fondo y es como, es el mismo fondo de la caricatura, que es como un laboratorio. Nunca supe si era laboratorio o cocina, para mí era una cocina, pero creo que es un laboratorio, ya ahora de grande creo que es un laboratorio. Entonces ya con esto y ya teniendo afuera a nuestra querida Firestar, pues vamos a verla detalladamente paso por paso. Y bueno ya tenemos a nuestra querida amiga Angelica Jones fuera del empaque. La primera impresión que tengo de ella es que se ve fenomenal, me gusta mucho, me encanta como luce este personaje, luce bastante bien. Con esta cabeza intercambiable casi no siento que se parezca a la de la caricatura, no me la recuerda, me recuerda más la cabeza intercambiable. Pero ya la veremos más adelante con ella para que ustedes también me den su opinión como la prefieren y como la recuerden más. Y con ese tipo de cabello, con el otro, yo creo que muchos me van a decir que este cabello es por el efecto que tal vez como si estuviera volando. A lo mejor sí, pero me recuerda más a la otra cabeza, me la tengo en memoria como que era Firestar, pero en los comentarios me pueden decir como la recuerdan ustedes. Y bueno, la figura en sí es muy bonita, me gusta mucho el acabado. De hecho les voy a dejar aquí una fotografía de la presión de la caricatura con esta cabeza. Al ratito les pongo la otra para que ustedes puedan hacer la comparación y me digan con cuál cabeza se ve mejor. Pero mientras vamos a ver el traje de Firestar, vemos que es un traje amarillo muy llamativo. Vemos que en la parte de los antebrazos, los codos, tiene como una parte de como si fuera flama, como si estuviera iniciando una flama, que es lo que completa los guantes, completamente rojos. Los pies, empieza rojo y sigue este adorno de flama que lo hace muy bonito y lo hace llamativo, lo hace como si fuera de fuego. Pues el Valkyra no se ve esa estrella de fuego, pero lo hace ver muy 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 bonito, muy bonito su traje. Bueno, Firestar tiene articulación en el cuello que lo puede mover hacia abajo y nada prácticamente hacia arriba debido a que el cabello lo impide. Tiene para estirar el brazo hasta ahí, para ambos brazos. Tiene articulación aquí en los codos. Esto es lo que me gusta de las figuras femeninas, que no tienen dobles en los bíceps como los hombres. Estaría genial que una figura mujer lo tenga para que tuviera más rango de movilidad y pudiera ser más posable, porque así se limita a las poses. Tiene también arriba y abajo en las manos, las puede girar. Esto es para ambas manos. Tiene articulación de bola en el pecho. Esto siempre me gusta de las figuras femeninas, la articulación de bola en el pecho. No tiene que ir en la cintura. Puede hacer un split hasta ahí nada más. Puede girar esta parte de aquí de la pierna. Tiene articulación en las rodillas para ambas piernas. Un juego de punta arriba y abajo en ambos pies. Y juego lateral bastante decente para ambos pies. Y bueno, el Firestar nos tiene con varios accesorios. Nos viene con cuatro accesorios. Nos viene con el par de manos intercambiables. Aquí vemos una mano abierta que se alcanza a enfocar ahí. Ahí está, una mano abierta. Un puño cerrado. Un puño cerrado. Un par de efectos de flama. No sé si estuvieras despidiendo fuego. Me encanta, me gusta mucho. Se ve muy realista este fueguito. Me encanta, me gusta mucho. Viene con este perrito adorable. Que es muy bonito, es muy tierno. Y yo no lo sabía, pero tiene articulación en la cabeza. Y lo hace ver más realista aún. Y acabas enamorándote de este perrito. Está muy bonito el perrito de este. Y aquí está la famosa cabeza que les venía mencionando. Que es como yo recuerdo a Estrella de Fuego en la caricatura de los 90. Cuando la pasaban aquí en la tele. Así la recuerdo yo. Vamos a ver cómo luce en la figura. Vamos a retirarle la que tiene de fábrica. Y vamos a ponerle este. Un poquito. Y sí. Así es como yo recuerdo a Estrella de Fuego. Así la recuerdo. Muy bonita, muy elegante ella. Y vuelvo a dejarles la fotografía en comparación a la de la caricatura. Y vean que es... No sé, comenten en los comentarios si ustedes le ven parecido más a esta o a la otra. Yo le veo más a esta. Pero cada quien es libre de opinar como guste y se respete. Y esos son los accesorios que nos trae Estrella de Fuego. Ah, casi ya se mató Estrella de Fuego. De un poquito de trabajo que se quede quieta. No sé si es la pierna o alguna... O es la figura. Que pesa mucho. Pero a veces se queda quieta y a veces no. Y bueno, como les decía. Eso es todo lo que nos trae de accesorios. Esta querida amiga Estrella de Fuego. Y ya que tenemos los accesorios mostrados. Vamos a ver unas tomas ricolinas que le hicimos a Firestar. Y más adelante vemos la conclusión de esta figura. Así que vamos a las tomas ricolinas. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, después de haber visto esas increíbles tomas ricolinas de Firestar. Y queda más que decir la conclusión. De que esta Marvel Legend es una figura especial. Muy bonita. Que hace a completar a los increíbles amigos. A los fantásticos amigos. Algo que se recuerdo del nombre de la caricatura. Para los que ya tienen a ese tan codiciado y buscado. Hombre araña versión retro. Y al Iceman de los X-Men. Incluyendo en su colección a Firestar. Pues ya tienen a los tres amigos fantásticos. Pongan en los comentarios si se llamaba realmente así la caricatura. Los tres amigos fantásticos. Los asombrosos amigos. No recuerdo muy bien el nombre de la caricatura. Pero creo que algo así se llamaba. Les decía que es una figura muy bonita. Muy especial. Que si ya tienes las dos figuras anteriores. Pues completas la. Haces el equipo. O si nunca hace falta uno. Por mi caso no hace faltan los dos. No hace falta el Iceman. Y el hombre araña. Tengo el hombre araña de la versión cinematográfica. Pero no sé. Es el hombre araña clásico. De hecho el hombre araña de la versión retro. De los 90. Ese es. Siento que es ese. Es el hombre araña que debe de formar parte de este grupo. Pero pues. Más adelante espero poder conseguirlo. Y lo tendremos aquí en el canal como reseña. Y bueno por mi parte es todo. Antes de irnos por favor regálanos un like. Y suscríbete al canal. Para que seas notificado cada que subamos un nuevo video. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram. Facebook. Y TikTok. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.